¡Hola Olis! El día de hoy vamos a ver ¿Por qué cantas desafinado? Yo soy Ceci Suárez Algunos de ustedes me han preguntado ¿Por qué cantas desafinado? Y la verdad es que después de tantos videos, pues no sé por qué cantas desafinado Así que, bye bye No es cierto Hay gente que ya es desafinada por naturaleza Y hay otros a los que les cuesta mucho trabajo afinar También, si estás en plena muda vocal, o sea, en tu cambio de voz Es lógico que tengas problemas de afinación Y generalmente sucede más fuerte en las voces graves La afinación se da por la coordinación oído-cerebro-laringe Si hay algún problema en cualquiera de estas partes Habrá problemas de afinación y emisión Por ejemplo, escuchas una nota Tu cerebro procesa esa información Y entonces la laringe la emite Por lo que el primer paso para afinar es escuchar Si no escuchas bien Por ejemplo, si tus oídos están dañados Tendrás problemas de afinación Lo segundo es poner atención No es lo mismo escuchar que oír Oímos muchas cosas Gente que habla, ruido de carros, televisión Pero no pones atención a todo Por ejemplo, cuando vas manejando en el coche Puedes ir oyendo música y cantando Pero tu atención no está enfocada en una sola cosa No está enfocada en escuchar la música Para cantar y afinar bien Tu atención debe estar enfocada en la música A veces no es que seas desafinado Simplemente no pones atención a la música Y como tercer punto, memoria musical Para escuchar un sonido O una melodía Y luego repetirla correctamente Además de poner atención Es necesario tener memoria musical Y eso se va desarrollando Al repetir patrones rítmico-melódicos Es decir, al repetir melodías Hacer las vocalizaciones Te ayudará a ir desarrollando esta parte Cuatro Problemas en la colocación La gran mayoría de problemas de afinación en cantante Se debe a deficiencias en la colocación Si tú cantas en garganta La afinación jamás vendrá perfecta Necesitas cantar con aire Abrir la boca Proyectar tu sonido Y relajar Para que venga una correcta emisión Y por ende una perfecta afinación Este es un ejemplo de mala colocación Estoy usando solamente garganta No estoy apoyando Estoy tensando y cerrando Aquí en las cuerdas vocales Estoy pensando en abrir toda la garganta Como si fuera un tubo Y como si cantara con puro aire En vez de cerrar y constriñir Estoy poniendo toda la presión De los estacatos Aquí en la garganta Y no estoy usando absolutamente nada de diafragma Ahora va el ejemplo correcto Abro un poco más la boca Y dejo bien relajado esto Bien amplio Dejando que cada sonido Venga impulsado En este ejemplo estoy cerrando la boca No hay suficiente apertura aquí atrás Y se queda chato el sonido Como si estuviera aplastado Aun cuando está utilizando ese aire Abres la boca E imaginas el sonido siempre Arriba Aquí en los cachetes Y hacia los dientes La desafinación también puede venir Por no hacer correctamente el cambio de registro Es decir Seguir cantando en el registro de pecho Cuando ya deberías hacer el cambio Al registro de cabeza De hecho lo ideal es comenzar Con el registro de cabeza Lo más alto posible Y de ahí ir bajando Y solito se va a dar el cambio suavemente En vez de de abajo para arriba De arriba para abajo Ah 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 Cantar mal hace daño Pica y raspa la garganta Eso te dice que lo estás haciendo mal Y no se debe de hacer así Todo por enseñarles Cómo es el mal ejemplo Ya me raspó Resumiendo, si tienes problemas de afinación Puede ser por Problemas en la escucha Falta de atención a la música Problemas de colocación Innecesario desarrollar memoria musical Así que todos los problemas de afinación Se pueden arreglar Gracias por siempre Yo soy Ceci Suárez Bye, bye